Vuelta al cole bajo el paraguas y todavía con nieve. Más de un millón de niños retoman las clases presenciales. Filomena ha retrasado el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad. A contrarreloj, padres, profesores y operarios han limpiado los accesos para hacer del día de hoy una vuelta segura. Se agradece mucho lo del colegio. En casa se hace un poco absorbente. Tal y como está esto de nieve y de hielo, pues he subido haciendo equilibrios. Hasta ayer prácticamente teníamos los accesos bastante, bastante complicados. La colaboración de los padres y los profesores ha ido todo genial. Es sin duda la noticia de este miércoles aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes tras el paso devastador de Filomena por la comunidad. Hoy los niños han vuelto al cole. Lourdes Maldonado. Muy buenas tardes. Que los niños madrileños vayan al colegio un miércoles de enero no debería ser noticia, pero hoy lo es. Filomena ha trastocado todo. Aquí se ven todavía los efectos de la borrasca y el tiempo tampoco lo ha puesto fácil. Hoy ha llovido bastante a primera hora en este regreso tan esperado a las aulas. La inmensa mayoría de los centros madrileños han abierto hoy sus puertas y la entrada al colegio ha funcionado a la perfección. Perfecta organización entre profesorado, padres y alumnos. Hay que decir que prueba superada con nota. El 98,4% de los centros en la Comunidad de Madrid han abierto y ahora se está trabajando intensamente en todos ellos para que esos que no han abierto hoy pues estén abiertos inmediatamente en los próximos días. Porque no todos los colegios han podido retomar las clases. 43 continúan cerrados por problemas en los accesos, en las cubiertas, en la calefacción o por el riesgo de desprendimiento de nieve o de hielo. Es una situación entre el COVID y la nieve, estamos un poco desesperados. Hay alguna estructura dañada y el colegio podría haber empezado a funcionar aunque no hubiera sido a pleno rendimiento, pero es que un problema que está certificado desde el viernes no se ha resuelto en todo el fin de semana ni ayer. Mientras sea para garantizar la seguridad de los niños, pues que abran cuando el colegio sea seguro. Los obstáculos no han sido pocos, pero las lluvias previstas para hoy ayudarán. Esperemos a que la nieve desaparezca. Eso sí, se siguen limpiando a destajo alcantarillas, inbornales y desagües para evitar riesgo de inundaciones. Preocupa el deshielo y la fuerza del viento. Este respiro meteorológico en el cual se hoy anuncia lluvia, en el que se anuncia la subida de temperaturas, nos va a permitir acelerar de manera decisiva la reactivación de la ciudad para conseguir una razonable normalidad, al margen de que todavía va a haber cuestiones pendientes. Madrid encabeza la lista de ciudades europeas con más muertes por contaminación. Le sigue Barcelona. Lo refleja un estudio que recoge por primera vez la carga de mortalidad vinculada a la contaminación del aire en 858 ciudades europeas. Esa contaminación está desapareciendo. La vuelta al cole ha venido acompañada de esos paraguas que veíamos a los niños y también a los padres, porque la precipitación ya veníamos anunciando que iba a llover. No está lloviendo de manera torrencial, ni tenemos que hablar de lluvias generosas. A esta hora tenemos en torno a 10 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Zarzalejo, en Fresnerillas de la Oliva. Va a seguir lloviendo, no guarden el paraguas, porque nos van a visitar más de una borrasca, en torno a 4 hasta el domingo. Así que jornada lluviosa y también ventosa. El viento va a coger fuerza durante los próximos días. A las 3 y 25 les damos más detalles. Y hoy Estados Unidos comienza una nueva era con un nombre propio, el de Joe Biden y un Washington blindado. Vanessa Yaques. Día histórico aquí en Washington, a punto de producirse el relevo presidencial más tenso de la historia del país. Trump continúa a estas horas en la Casa Blanca, apurando hasta el último minuto su mandato. Eso sí, deberá abandonarla antes de las 12 del mediodía, las 6 de la tarde en España, momento en el que Joe Biden se convierta en el 46 presidente de Estados Unidos. Enseguida estaremos allí, aquí en España. Tercer grado para Iñaki Urdangarín. Solo tendrá que volver al centro de inserción social, donde cumple condena para dormir. Disfrutará de todos los fines de semana en libertad. El juzgado de vigilancia penitenciaria de Castilla y León le concede el tercer grado, teniendo en cuenta que otros condenados del caso NOS ya lo disfrutan. Y esta tarde reunión clave de la Comisión Interterritorial con los datos de la pandemia disparados y el adelanto del toque de queda encima de la mesa. Juan Ignacio Barrero. Sí, sin duda una reunión importante la de hoy, porque en los últimos días las comunidades autónomas han redoblado la presión al gobierno de Pedro Sánchez para que acepte modificar el decreto del deseado de alarma y con ello puedan adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Es lo que piden los gobiernos autonómicos. Ya son 15 de ellos los que se han mostrado a favor de ese cambio que esperan. Se acuerda esta tarde. Gracias, Juan. Y están viendo cuando son las 2 y 13 minutos de la tarde aquí en España, pues una imagen histórica de las muchas que vamos a ver a lo largo de este miércoles. Están viendo a Donald Trump junto a su esposa Melania abandonando la Casa Blanca. Está dirigiéndose. Como ven, no podemos escucharle con mucha nitidez a los medios de comunicación. Hay congregados. Sus últimas palabras, podemos decir, como presidente de Estados Unidos, antes de coger un helicóptero que está ahí, que le llevará rumbo a Florida, su primer destino, ya como expresidente de Estados Unidos. Recordemos que esta tarde no va a asistir, es la primera vez en la historia que ocurre, a la toma de posesión de Joe Biden, el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. Esta tarde, recuerden, a partir de las 5 y cuarto, con nuestra compañera Silvia Inchaurrondo, van a poder estar informados al minuto de todo lo que ocurra en Washington, en ese Capitolio que hoy está blindado por las fuerzas de seguridad. Para evitar sustos, ahí ven Donald Trump despidiéndose de la prensa, metiéndose dentro de ese helicóptero. Donald Trump, que a partir de hoy ya va a ser historia de Estados Unidos. Ciudadanos que vienen de zonas donde hay transmisión comunitaria y eso hay que parar. Enseguida volveremos allí. Y aquí en España, la polémica del día. El consejero de Sanidad de Murcia pide disculpas, pero no dimite. A pesar del escándalo generado después de que él y otros altos cargos de su departamento se hayan vacunado, argumenta que lo hicieron siguiendo el protocolo de sanidad. Ciudadanos, su socio de coalición allí, espera las explicaciones del presidente de la región. El vicepresidente Pablo Iglesias pide directamente su dimisión. Y esta es la escena tremenda que se producía esta mañana en un vagón de metro en Plaza Elíptica. Tres chavales la emprenden con un cinturón con gran violencia contra un hombre porque pensaban que les estaba grabando. Los tres jóvenes, dos de 18 y uno de 24, ya han sido detenidos. Hoy hay partido para dos equipos madrileños. El Getafe juega Liga y el Real Madrid juega Copa del Rey en Alcoy contra el Alcoyano. Cuidado, problemas en el centro de la defensa para el equipo de Zidane. Un Madrid que ha aterrizado hoy en Alicante, de ahí por carretera hasta Alcoy, y viaja sin los dos centrales titulares. No está Ramos, se cae también Nacho porque ha tenido contacto con un positivo, así que seguramente formará parte en el centro de la defensa Militao y Víctor Chus, el chico de la cantera. Y el Atlético de Madrid tiene partido mañana de Liga. La duda, ¿estará o no Joao Félix? Mostrar todos sus talentos, su calidad, que el equipo la necesita y que seguramente en su mejor estado nos generará muchas oportunidades para seguir en la línea que el equipo tiene ofensivamente. Definitivamente tienen superpoderes, lo han demostrado durante toda esta pandemia y hoy han vuelto a una rutina condicionada también por una gran nevada. Héroes hoy entre nieve y hielo, saltando obstáculos para retomar su día a día, es el último reto para una generación de niños y adolescentes capaces de superar todo. Hoy nos vamos a fijar en ellos, en la adversidad que nos dicen padres y docentes les va a hacer más fuertes. La primera parada hoy de este informativo nos lleva a esa explanada del Capitolio, a Washington, donde acabamos de verlo hace escasos segundos, salía Donald Trump de ese lugar rumbo a Florida, que será su primer destino, tras abandonar la Casa Blanca. Lo hacía junto a su esposa, Melania, y se subían a ese helicóptero en la última estampa. Probablemente que hayamos visto de Donald Trump abandonando la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. Se termina hoy, después de cuatro años, su etapa en ese despacho Valls, su etapa marcada por la polémica, sobre todo en estos últimos compases de la pandemia, una gestión polémica marcada por el enfrentamiento que probablemente le haya costado su estancia ahí, en la Casa Blanca. Donald Trump, que está en estos momentos en ese helicóptero, que están viendo, abandonando esa explanada del Capitolio. Obviamente no podemos verlo, pero intuimos las fortísimas medidas de seguridad que hay ahora mismo ahí, en Estados Unidos, en Washington. Un despliegue sin precedentes de la Guardia Nacional para evitar incidentes. Todavía con las imágenes muy frescas del Capitolio, que vivimos además, por cierto, aquí en directo en Telemadrid, todo preparado para que esta tarde, cuando se produzca esa toma de posesión de Joe Biden, no haya ningún incidente. Por cierto, que esa toma de posesión de Joe Biden van a poder seguirla también esta tarde aquí, a partir de las cinco y cuarto, en un especial informativo con Silvia Hinchaurrondo, donde iremos siguiendo todas las imágenes históricas. Va a dejar una toma de posesión atípica por muchos aspectos, por esa seguridad fortísima que va a haber hoy en Washington, pero también porque la pandemia ha hecho que esa explanada, que en otras tomas de posesión, en la última, por ejemplo, del propio Donald Trump, hubo 200.000 personas, pues hoy, por las medidas de seguridad de la pandemia, pues habrá apenas 1.000. Y, aunque habrá muchas sorpresas, lo veremos esta tarde, Lady Gaga promete ser uno de los platos fuertes, cantando ese himno de Estados Unidos, interpretándolo en un momento que seguro van a seguir millones de personas en todo el mundo. Están viendo esa imagen de ese helicóptero abandonando esa esplanada del Capitolio, abandonando la Casa Blanca Donald Trump, que ya es historia de los Estados Unidos. Esta tarde, Joe Biden se convertirá en el presidente número 46. Lo seguiremos, como decimos aquí en directo en Telemadrid, pero hoy la noticia en esta comunidad es que, a pesar de Filomena, en medio de la pandemia, hoy los chavales han vuelto al cole. Lo han hecho, como decimos, a pesar de la pandemia, de los datos que acechan, del temporal. Han cogido la mochila, los bártulos, los paraguas y han entrado en el cole. Y no ha sido fácil, porque, como ven, todavía hay mucho hielo en las aceras, que ha hecho muy complicado ese acceso, que ha hecho que se convirtiera en una auténtica gincana, esa entrada en los colegios. El tráfico, además, a primera hora de la mañana ha estado precisamente por la lluvia, muy complicado los accesos a Madrid desde primera hora. Los atascos han sido la nota predominante. Era todo un reto. Ya lo han visto llegar esta mañana puntuales, antes de que sonara el timbre, pero los peques y los padres pueden con todo. Y allí, en uno de esos coles que han vuelto a abrir hoy sus puertas, sin duda la noticia del día en Madrid, está Lourdes Maldonado. Lourdes, creo que ahora es el momento de reponer fuerzas, ¿no? Así es, estamos en el comedor de este Colegio Montpellier de Madrid. Ahora es el turno de los alumnos de primero de secundaria. Hoy toca puré de verduras, algo calentito para entrar en calor, qué buena falta hace. Pescado y mandarina. Hola, chicos, ¿teníais ganas de volver? Sí, bueno, sí. Bueno, sí, algunos más que otros, pero nos llamaba la atención que esta mañana, cuando llegaban, muchos se deseaban feliz año nuevo. Y es que no se ven. Desde Navidad llegó Filomena, Tras tocó todo, obligó a cerrar los colegios, que han podido volver a abrir sus puertas, gracias a un esfuerzo colectivo del profesorado, de las familias, de los alumnos. Así, esta es la crónica de una vuelta al cole muy esperada, con algún que otro resbalón, pero prueba superada. Si en septiembre la vuelta al cole ya fue complicada, con gel y mascarilla, en enero ha sido este miércoles, además con paraguas y botas de agua, o de nieve, porque este es el panorama en Madrid. Si a uno le dices que a la incomodidad de por sí de ir lloviendo al cole, llevar a hijas pequeñas al cole, se hubiera sumado el tener que ir con una mascarilla, y además sorteando caballones de hielo, pues no... En el Colegio Wisdom de Chamartín, los padres se han organizado para facilitar la entrada, dado que aparcar en esta zona, que ya era difícil, con la nieve es casi imposible. Montamos un grupo de padres voluntarios para estar rápidamente identificados y recibir a los niños. Vamos a agradecer a la policía, que siempre está presente, ayudándonos. Traigo cuatro nietos. Esto sería horroroso, lo han organizado muy bien. Dando saltos han vuelto los niños a clase, y dando palmas de alegría, les han llevado los padres. Agradece mucho lo del colegio. En casa se hace un poco absorbente. En muchos colegios han sido los propios padres, profesores y personal de los centros los que han limpiado parte de los accesos o de los patios. Hasta ayer prácticamente teníamos los accesos bastante, bastante complicados. La colaboración de los padres y los profesores ha ido todo genial, nada más que nos queda este reducto. Una vuelta al cole que jamás olvidaremos. Son las 2.25 de la tarde. En algo más de dos horas terminarán las clases aquí. Va a ser un poco antes de lo que es habitual para evitar el colapso en la recogida de los padres. Esta mañana no era fácil, desde luego, traer a los niños al colegio. Además, llovía junto a los bloques de llelo. Ha sido una verdadera gincana. Laura Gómez lo ha comprobado con Paula, una madre de dos niños, Aitor, que va infantil y un niño, un bebé, y ha tenido que llevar su carrito sorteando. Se lo pueden imaginar los bloques de hielo. Al final, prueba superada. No sabemos quién se ha quedado más contenta, si ella, cuando los ha dejado o los niños en el colegio. Cruzando a General Ricardo, encontramos a Paula con Aitor y a Inara en el carrito, con una misión por delante. Primero dejar al mayor, aquí en el cole de López de Vega, y luego la voy a dejar a la guardia, a la niña, en otro barrio. Al frío se suma también la lluvia y restos de hielo, ocupando aún la acera. Por este lado de la acera no podemos. La acera del colegio ya está despejada y con sal, para evitar resbalones. Siempre vamos a pisar algo de nieve, o vamos a tener que obstaculizar en la calzada los coches. ¿Por dónde va Aitor, para ir adelante? Aitor, espéranos, espéranos, que esto va despacito. Había muchas ganas ya de volver al cole. Para ver a los amigos. Para ver a los amigos y para aprender muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pues también los niños lo necesitan. Hay que tener en cuenta que los niños han estado sin colegio. El año pasado solo tuvieron tres meses y ahora también llevamos solo de septiembre a diciembre. Ahora toca la segunda parte. ¿Qué edad de trayecto? Por lo menos, de normal yo creo que 15 minutos, pero con lo de hoy mínimo 20, 30 minutos. Ojo, porque por aquí tiene que bajar. Claro, quería que miraras aquí. No solo yo tengo que bajar, sino que yo creo que la gran mayoría de las familias viene por esta calle. Salvando la incomodidad de la nieve, es un alivio recuperar poco a poco la normalidad tras Filomena. En las cocinas, en el comedor de este colegio, mucho trajín a esta hora, en este primer día de vuelta al cole, tras el paso de Filomena. No es el caso de unos 43 centros educativos de Madrid que no han podido abrir sus puertas. ¿Por qué? Por diversos motivos. Porque había problemas con la calefacción, con el agua o daños estructurales. En ese centro donde tú estás, Teresa Iborra, esa apertura tendrá que esperar en las tablas. Sí, en porcentajes, tan solo el 1,6% de los centros educativos no han abierto hoy sus puertas. Hay que ser prudentes. Fijaos, en este colegio, durante las últimas horas, se han ido desprendiendo desde el tejado placas de nieve, de hielo, que se han llevado por delante una marquesina de hierro y chapa. Y claro, nos dicen que no pueden arriesgarse a que se produzca ningún tipo de accidente entre alumnos, profesores y trabajadores del centro. En el colegio Leopoldo Calvoso Telo se trabaja para reparar los daños. Goteras en las aulas de infantil y una marquesina que ha tirado abajo placas de hielo. También se han limpiado las alcantarillas ante la previsión de lluvia que se derrita la nieve acumulada. Mientras sea para garantizar la seguridad de los niños, pues que hablan cuando el colegio sea seguro. ¿Qué pensamos? Pues que es una situación entre el COVID y la nieve estamos un poco desesperados. La verdad. Porque están en casa, sentados al ordenador y bueno, es lo que hay. Pero bueno, es lo que hay. A ver si mañana hay un poco más de suerte. También problemas en el blast de lezo de las tablas. Creo que no habían podido solventar un problema con la boca de incendios y que se posponía el comienzo de las clases sin fecha. Y cerrado el ciudad de Nejapa. En tres cantos, como explica su directora, ¿por qué no funciona la bomba de calefacción? Vamos a intentarlo. Llevan desde primera hora de la mañana, desde las ocho de la mañana trabajando. Nos han traído la pieza de fuera porque no se encontraba y están intentando subsanar la avería para poder entrar mañana a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Y en Villaverde un colegio abrió por la mañana, pero enseguida quedó precintado por problemas de seguridad en el edificio. Los efectos de Filomena han sido devastadores. El 98,4% de los colegios han conseguido hoy abrir sus puertas. El objetivo de la comunidad es avanzar, acelerar los trabajos en el resto de centros que no han podido hacerlo y en todo caso también estudian, reubicar a los alumnos que están todavía sin clases presenciales. Vamos a escuchar desde eso la valoración del Ejecutivo Regional. Carolina Moya. Pues satisfacción hoy por parte del Gobierno Regional porque el 98,4% de los colegios, como bien decías, han podido volver a las clases con normalidad. Hasta ahora no hay ninguna incidencia en ninguno de los centros que ha abierto y se trabaja a destajo para que abran los que aún no lo han hecho. Mañana lo harán 11 y la Consejería pone encima de la mesa la posibilidad de reubicar a los alumnos de cuyos centros vaya a tardar esa vuelta escolar para que no pierdan más días presenciales de clase. No obstante, además de pedir disculpas a todas las familias por el trastorno que ha supuesto estos días en casa, la Comunidad de Madrid se mantiene que lo más importante era la seguridad de todos y eso se ha conseguido volviendo hoy a las aulas. El 98,4% de los centros en la Comunidad de Madrid han abierto y ahora se está trabajando intensamente en todos ellos para que esos que no han abierto hoy estén abiertos inmediatamente en los próximos días. En los poquísimos casos que son problemas estructurales que van a durar más tiempo, sí nos estamos planteando lo que decías, la posibilidad de las reubicaciones. Hoy vuelven las clases presenciales pero en todos estos días que no ha habido clase presencial lo cierto es que el profesorado ha echado el resto con las clases telemáticas, con las clases online. Así lo reivindican los sindicatos de profesores, AMPE, Comisiones Obreras o CESIR. Han estado haciendo su trabajo desde el 11 de enero, igual que desde marzo del curso pasado, dando clases, haciendo claustros virtuales, preparando materiales. Hemos trabajado como nunca en la vida y además en condiciones a veces muy malas porque por ejemplo esta mañana me acaban de llamar los compañeros que Duca Madrid se ha vuelto a colgar. La Central Sindical Independiente de Funcionar el CESIR agradece el esfuerzo y reconoce el esfuerzo que están haciendo los compañeros. Es la sociedad la que tiene que reconocer todo lo que se está haciendo. Nos hemos colado en esta clase de matemáticas de primero de primaria. María Jesús Ocaña es directora de este centro y coordinadora COVID. En primer lugar le voy a pedir que ponga nota a los alumnos en esta vuelta al cole tan difícil y tan esperada. Pues sin duda pongo un sobresaliente por la colaboración de los niños, de las familias con más del 80% de asistencia y con todos los profesores, como veis, al pie del cañón. Durante todo el tiempo en el que no ha podido haber clases presenciales los profesores han echado el resto en las clases telemáticas pero claro, no es lo mismo el contacto profesor-alumno. No es lo mismo y desde luego los padres lo han corroborado diciéndonos que los niños estaban deseando volver. Bueno, pues esta vuelta pos Filomena y sin perder de vista el protocolo COVID ya vemos las clases perfectamente ventiladas, niños con gorro, bien abrigados. Es la máxima este año. Prevención. Ventanas, puertas abiertas, ventilación cruzada y jerseys y gorros. Bien, pues niños bien abrigados, muy concentrados, una vuelta al colegio muy segura. Siguiente problema. No había amanecido pero en la puerta del cole Jimena marcando tendencia. Botas de nieve, unas cartetines de nieve y unos pantalones y debajo la ropa térmica. Se llevan las botas de nieve, las de monte y las catiuscas. Que son bien, fantásticas. ¿Y de Spiderman? Sí. Me he puesto el abrigo, me he puesto guantes y me he puesto un cuello. Hoy más chándal que uniforme. chándal, abrigo, braga, guantes y complementos a tu tiplén. Tengo una manta que la pongo al lado y si tengo frío me la pongo. Que en clase con las ventanas abiertas hace frío. La que lleva un conjunto divino es Celia. Hoy toda rosa. Pero qué suerte porque normalmente no se va a ser al cole, ¿no? No. Hace tanto frío que no se queda como ahora de tiempo en clase. Algunos han vuelto al cole brillando como las estrellas y otros han cambiado el estilismo a la entrada del centro escolar. A él le gusta pisar charcos y si quiere pisar charcos pues que lo vaya pisando. Pero ojo que hay de todo. También hay a quien parece que no le afecta el temporal. Pues así transcurre esta vuelta al cole tan esperada tras el paso de Filovena complicada desde luego sobre todo para los padres que han tenido que traer hoy a los pequeños en coche porque a la nieve al hielo se ha unido y por si fuera poco rocío la lluvia aunque finalmente las precipitaciones no han sido tan intensas como se esperaban pero atención porque va a seguir lloviendo y también va a soplar viento fuerte ¿verdad? Qué bonita imagen Lourdes qué maravilla ver a los niños tan felices son desde luego los auténticos superhéroes estos días. Enseguida volvemos contigo si Lourdes viento y la lluvia ha hecho sobre todo que este miércoles estuviera marcado en rojo en el calendario por lo ansiado de que llegara para echar una mano con el deshielo pero también con temor por si las alcantarillas no iban a ser capaces de absorber tanta agua lo que ocurre Javier Barrios es que copiosamente la verdad es que no está lloviendo ¿no? No podemos decir que la normalidad es la tónica absoluta se esperaba esa lluvia por las consecuencias incluso estaba en el nivel cero de preemergencia por posibles inundaciones pero de momento no está ocurriendo se trabaja sin descanso eso sí ahora los operarios están en su hora de comida pero se trabaja sin descanso decimos por esto precisamente y para evitar que las posibles lluvias que vayan a caer estos días provoquen inundaciones como podemos ver las alcantarillas ya están pues bastante saturadas de ramas de nieve de suciedad que es la que ha caído y eso es en lo que se está afanando todos los operarios municipales para evitar todo y quitar todo este hielo ha llovido poco ha podido pues un poquito derretir esta nieve pero no lo suficiente seguirá lloviendo dar más lluvia para esta tarde y para los días siguientes nada ahora parado apenas cuatro gotas ha llovido un poco pero nada más y a ratos nada ya ha vuelto a parar a este paso vamos a tener nieve para días si no lo limpian para muchas semanas ni hemos encendido el olimpio para brisas porque el deshielo con esta lluvia brusco brusco no va a ser yo creo que están deseando que llueva para que se vaya pero la parte buena es que esas temidas inundaciones para las que se han prevenido concienzudamente los ayuntamientos de momento tampoco llegarán de momento las lluvias afortunadamente está siendo de momento débiles es un episodio que se va a prolongar durante tres días hoy miércoles jueves y viernes nos preocupa la lluvia y nos preocupa también el viento esto es insostenible ya para los nervios aún así se sigue trabajando en la limpieza de alcantarillas desagües y viales por lo que pueda pasar este respiro meteorológico en el cual se hoy anuncia lluvia en el que se anuncia la subida de temperaturas nos va a permitir acelerar de manera decisiva la reactivación de la ciudad para conseguir una razonable normalidad sin la lluvia esperada Flores se ve paleando nieve por muchos días como no suban las temperaturas tenemos nieve hasta el verano no tantos según Yuri es ucraniano y experto en nieve pues se quitará en un par de días creo seguro por si la lluvia va más el ayuntamiento de Madrid tiene seis convoyes listos para actuar de forma inmediata en los puntos donde se suelen producir embalsamientos hoy el tráfico ha sido más denso en las carreteras madrileñas en parte por la lluvia que caía desde primera hora atascos y complicaciones sobre todo en las entradas a algunos colegios con los accesos limitados por la presencia todavía de nieve y de hielo por cierto primera jornada ya sin el protocolo anticontaminación que estaba activo desde el domingo ha tardado como tres cuartos de hora llevamos tremendo pero la lluvia tampoco está lloviendo tanto fatal fatal imposible yo llevo media hora para bajar solo la cuesta esta es la entrada a Madrid lo que está mal lo demás no y otro asunto que preocupa es la incidencia del coronavirus y las vacunas la comunidad ha vuelto a pedir al gobierno central que haga un esfuerzo para que lleguen más en los últimos días se ha dejado de vacunar a sanitarios en varios hospitales Carolina Moya si en concreto Rocío en ocho hospitales según comisiones obreras el gobierno regional dice que esta semana han recibido la mitad de dosis que tenían que haber recibido y creen que la semana que viene va a pasar exactamente lo mismo por eso se congratula de haber puesto en marcha su estrategia de vacunación en la que están reservando una vacuna la segunda dosis por cada una que se pone la primera y eso dice va a poder garantizar inmunizar a la población que ya se ha puesto la primera vacuna no obstante piden un esfuerzo más al gobierno central que se ponga en contacto con la unión europea para que lleguen más vacunas porque si no dice la manera de inmunizar a la población va a ser muy lenta y muy complicada además ya avisan de que esta tarde la comunidad de Madrid va a apoyar a las comunidades autónomas que piden que puedan ampliar el toque de queda aunque siguen insistiendo Madrid no lo hará y no cambiará su estrategia Ignacio Aguado ha sido tajante el problema de la comunidad no es que no se puedan poner vacunas sino que no tienen vacunas que poner esta semana hemos recibido la mitad de las dosis previstas no llegaron como saben las 48.750 sino 24.000 y nos tememos que la semana que viene también va a haber recortes a la espera de que la consejería de sanidad actualice los datos según comisiones obreras este retraso ha afectado a ocho hospitales que se vieron obligados a cancelar parte de las citas que tenían previstas volvimos a pedir al gobierno de España que se ponga en contacto con la Unión Europea que se ponga en contacto con la empresa fabricante o empresas fabricantes y que negocie una mayor cantidad de dosis y mientras avanza a su ritmo el plan de vacunación aumentan los contagios Barajas es uno de los distritos con mayor incidencia acumulada 827 casos por cada 100.000 habitantes yo era partidario de que esto el confinamiento lo hubieran hecho antes de Navidad no lleva mascarilla se junta mucho se dan abrazos se dan besos yo he hecho en falta la policía Aranjuez por encima de los 1.400 casos encabeza los municipios de más de 50.000 habitantes parece ser que la Navidad no se está haciendo pasar factura Aguado insiste si Sanidad lo considera se endurecerían las medidas de restricción y han comenzado a hacerse test de antígenos los universitarios madrileños más de 20.000 estudiantes se han apuntado a este cribado masivo las pruebas son voluntarias y se van a realizar durante las tres próximas semanas con cita previa y esta es cuando son en España las 3 menos 20 de la tarde la imagen que nos llega en directo desde Estados Unidos Donald Trump que hace unos minutos veíamos como abandonaba a bordo de un helicóptero la Casa Blanca junto a su esposa Melania Trump ofreciendo un discurso ante un pequeño grupo de invitados antes de coger un avión que le llevará rumbo a Florida Donald Trump que acaba de decir que han sido cuatro años increíbles maravillosos los que ha pasado en la Casa Blanca hemos conseguido mucho juntos ha dicho es el mensaje de despedida en el que ha hecho también un repaso a todos sus logros ha aglosado por ejemplo las bajadas de impuestos por cierto que a su llegada a esa base a San Andrews ha sonado gloria una de las canciones que han formado parte de su campaña sobre todo en los últimos actos un discurso decimos ante un pequeño grupo de invitados entre los que está pues toda su familia y seguidores del mandatario Donald Trump que por cierto está destacando ha sido muy polémica su gestión del coronavirus ha destacado ahora lo acaba de hacer que se ha vacunado sin embargo en Estados Unidos dice en tiempo récord es uno de estos logros que ha querido destacar son pues las últimas palabras de Donald Trump antes de coger como decimos ese avión rumbo a Florida antes de abandonar Washington como presidente sigue Donald Trump repasando sus logros ante como decimos este grupo de señores y todavía hay cosas que debemos hacer lo que debemos hacer ahora es rendir tributo y respeto a las personas que han sufrido por el coronavirus es una cosa muy horrible que le ha caído al mundo todos sabemos de donde viene de donde ha venido pero ha sido muy duro y tenemos que tener mucho cuidado pero quiero rendir mucho respeto y amor a todas las personas que lo han sufrido lo único que quiero decir a nuestra gente maravillosa este es un país maravilloso ha sido mi mayor honor y privilegio haber sido vuestro presidente son los gritos de ánimo de los seguidores de Donald Trump que acaba de decirles que ha sido un honor ser el presidente de los Estados Unidos y ha lanzado un mensaje él Donald Trump que fue uno de los grandes escépticos al principio de la pandemia de respeto y amor ha dicho a todas las personas que han sufrido el coronavirus tienen la fundación para conseguir algo espectacular tienen las bases ha llegado el día en unas horas Joe Biden será proclamado el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos será en una ceremonia atípica marcada por la pandemia a la que por cierto no va a asistir el presidente saliente Donald Trump y que estará marcada por las fortísimas medidas de seguridad unas medidas que no van a impedir que como manda la tradición la ceremonia se celebre al aire libre en estas escalinatas del ala oeste del Capitolio en una ciudad Washington que está hoy completamente blindada hay 25.000 agentes de la Guardia Nacional desplegados por la zona para que se hagan una idea el triple de soldados que Estados Unidos tiene desplegados en zonas como Afganistán Irak o Siria más seguridad y menos público muchas de estas sillas que ven van a estar vacías mil invitados frente a los 200.000 de ocasiones anteriores quienes si van a estar arropando a Biden serán artistas como Lady Gaga o Jennifer López que van a actuar desde aquí el mismo lugar donde en 2013 cantó Beyoncé ante la mirada del entonces vicepresidente Biden hoy ocho años después va a jurar el cargo como presidente desde este atril desde donde lanzará su primer discurso a la nación donde se espera Vanessa Ayaclis que haga un llamamiento a la unidad de los norteamericanos ¿no? Restaurar el alma de América es la razón principal según sus propias palabras que llevó a Joe Biden a optar a la presidencia a partir de las 12 del mediodía aquí en Washington las 6 de la tarde en España se convertirá en el 46 presidente de Estados Unidos haciendo historia de la mano de su vicepresidenta Kamala Harris la primera mujer en optar también a ese cargo hace apenas unos minutos veíamos las imágenes del presidente Donald Trump aquí justo detrás en la Casa Blanca abandonarla apurando hasta el último minuto su mandato saliendo en helicóptero también después de ese último desplante de no asistir a la ceremonia de investidura y de no recibir tampoco como manda la tradición a los nuevos inquilinos a la Casa Blanca los Biden llegarán aquí a su nueva residencia presidencial en unas horas pero antes les espera un día muy intenso y cargado de emociones es la última vez que Trump se dirige a los americanos como su presidente 19 minutos de discurso de despedida obcecado hasta el final en ningún momento pronuncia el nombre de Biden se marcha dejando este mensaje este movimiento solo acaba de empezar pero antes de irse cumpliendo con la tradición Trump concede el indulto a 143 personas entre ellas al exalcalde de Detroit condenado por corrupción o dos conocidos raperos en la lista también hay condenados por soborno de funcionarios por lavado de dinero el exnovio de una espía rusa o un corredor de apuestas muchos ven en estos indultos una recompensa a la lealtad política es el caso de su ex asesor Steve Bannon el hombre que le ayudó a ganar la presidencia en 2016 y que estaba pendiente de juicio por malversación de fondos al parecer el asalto al Capitolio acabó con sus planes de indultarse a sí mismo a sus hijos y a su abogado personal el matrimonio Trump verá la investidura desde su casa de Florida se marchan rompiendo contradicciones centenarias ni Trump acudirá a la toma de posesión ni Melania ha invitado a la futura dama a conocer las estancias de la Casa Blanca como suele ser habitual Joe Biden Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos que ocupe este despacho el oval será además el de mayor edad ya que Biden tiene 78 años y va a asumir el cargo tras toda una vida dedicada a la política su último acto antes de convertirse en presidente ha sido este que ven en el que ha tenido un recuerdo muy especial para todas las víctimas del COVID Vanessa exacto 200.000 personas son la alusión que hacen a esas 200.000 asistentes que suelen acudir a esta cita histórica en la capital estadounidense frente al Capitolio cada cuatro años en esta ocasión no está permitida la asistencia de público pero se ha querido hacer un homenaje muy especial a las víctimas de COVID recordamos en estos momentos 400.000 400.000 estadounidenses han muerto víctimas de la pandemia también ha querido hacerse un especial homenaje como símbolo a las banderas de los 50 estados que componen también aquí el país y muy especialmente a los grandes desafíos que esta nueva administración tendrá por delante no sólo de ese brote de pandemia y las consecuencias sanitarias y económicas sino muy especialmente a la nueva prioridad de Biden al frente de la Casa Blanca que será por supuesto unir a la sociedad más dividida que nunca recordar a las más de 400.000 víctimas del coronavirus en Estados Unidos en su último acto antes de ser vestido como presidente marca mucho las prioridades de Joe Biden para sanar tenemos que recordar eso es difícil a veces pero es importante hacer eso como país toda una declaración de intenciones de un político moderado que desde adolescente soñaba con dirigir su país una tarea a la que se ha dedicado más de 50 de sus 78 años fue senador a los 30 perdió a su mujer y a su hija a esa edad vicepresidente con Barack Obama la tragedia le arrebató a otro hijo de cáncer por delante restañar las heridas de un país dividido tras el mandato de Trump que ha cuestionado su legitimidad como vencedor de las elecciones Estados Unidos volverá a la organización mundial de la salud Biden planea un nuevo confinamiento vacunar lo más rápido posible imponer el uso de la mascarilla todo para acometer a continuación la recuperación de una economía maltrecha el que no va a volver a pisar este despacho o vales Donald Trump termina su etapa cuatro años marcados por el enfrentamiento siempre a golpe de tuit y rodeado de polémica ha abandonado la casa blanca rumbo a Florida terminando así este mandato marcado como decimos por los enfrentamientos con la prensa o su gestión de la crisis del coronavirus que le ha terminado pasando factura Trump se marcha a regañadientes sin terminar de asumir su derrota electoral su estilo de gobernar entre la política y el espectáculo ha llenado titulares y portadas e incluso se le ha puesto en nombre el trumpismo con sus tweets como principal forma de comunicación Trump no ha tenido su propia guerra más allá de la comercial pero ha hecho de casi toda decisión una batalla su amor-odio con Irán Rusia o China el muro con México que iban a pagar los mexicanos y su política migratoria con la separación de miles de familias también ha abandonado pactos mundiales como el acuerdo nuclear o la OMS a la vez que ha dejado imágenes para la historia como el reencuentro con Corea del Norte en su haber también el impulso de la economía estadounidense en Trump todo ha dado que hablar hasta su vida sentimental con los habituales desplantes de la primera dama y también más de una acusación de acoso en su entorno la gestión de la pandemia ha podido ser su talón de Aquiles para no repetir en la Casa Blanca comenzó bromeando con inyectarse desinfectante y se ha negado a usar mascarilla finalmente se contagió mientras el país seguía siendo líder en muertos e infectados Trump pasará la historia por ser el único presidente reprobado dos veces la última por alentar el asalto al Capitolio especial toma de posesión de Joe Biden Trump se ha ido ya de la Casa Blanca acabamos de vivir ese momento histórico aquí en directo y no estará esta tarde en la toma de posesión de Joe Biden desde las 5 y 4 especial informativo aquí en Telemadrid con Silvia Inchaurrondo para seguir el minuto a minuto de todo lo que esté pasando en Washington y este miércoles sin duda con permiso de Estados Unidos la noticia del día aquí en Madrid los escolares madrileños han vuelto al cole tras el devastador paso de Filomena a pesar de la lluvia de esta mañana que ha complicado muchísimo el tráfico sorteando la nieve y el hielo ven en directo este patio del colegio vacío allí volveremos en nada en unos minutos con Lourdes Maldonado no se vayan hasta ahora La tercera ola del coronavirus sigue marcando máximo de contagios el ministro de Sanidad se reúne esta tarde con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas sobre la mesa Juan Ignacio Barrero el adelanto del toque de queda ¿no? Así es reunión importante la de hoy porque las comunidades autónomas llevan días intensificando la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez para que acepte modificar el decreto del estado de alarma la pandemia está disparada en todo el país y la mayoría de los gobiernos autonómicos quieren endurecer las restricciones entre ellas ese adelanto del toque de alarma a las 8 de la tarde se da por hecho de que se llegará a un acuerdo aunque eso sí supondrá que habría que convocar un consejo de ministros extraordinario previsiblemente para mañana mismo y la decisión tendría que ser ratificada en una votación en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de dos semanas el ministro Ávalos decía esta mañana que si hay acuerdo entre las comunidades autónomas el gobierno no pondrá problemas para hacer esas modificaciones si hay acuerdo no hay ningún problema si aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto sino lo que se decide entre todos eso es lo que cuenta el propio decreto establece que muchas de esas medidas podrán ser modificadas por el gobierno sin necesidad de ir incluso al Congreso el gobierno de Murcia está en juego tras la polémica por la vacunación de varios altos cargos sus socios de Ciudadanos esperan que López Miras cese al consejero de Sanidad que se ha vacunado ha pedido disculpas pero no dimite de dimisión nada hay que cerrar los puños y tirar todos para adelante porque aquí nos jugamos mucho y no buscar ahora mismo distorsionar o huir que sería lo que podría hacer alguna persona pero yo no soy de esos disculpas sí poniéndome en la piel de todas esas personas que puedan sentirse decepcionadas u ofendidas quiero pedir disculpas porque en Murcia más de 460 cargos y funcionarios de la Consejería de Sanidad incluido el consejero y su esposa se han vacunado para Ciudadanos su socio de gobierno es inaceptable y le marca el camino exigimos su dimisión y si no lo hace si no dimite el consejero pues que le cese el presidente de la región de Murcia y así se lo hemos trasladado y estoy convencida de que esto no puede pasar sin consecuencias desde Vox piden que la asamblea abra una comisión de investigación sobre por qué se vacunaron y frente a las críticas siempre han sido unos ladrones ahora roban hasta las vacunas los populares lo justifican en que Villegas es médico me imagino que lo que habrá se estará vacunando es a rastreadores y a todo el personal de salud pública que tiene contacto directo pero fueron muy críticos con otros casos cuatro alcaldes socialistas tres valencianos y una andaluza ya suspendidos de militancia y otro de Juntspercat y deben dimitir de inmediato independientemente del partido en el que estén mientras en Génova crece el malestar por lo que califican en privado como una tremenda torpeza los directores de los hospitales de Basurto y Santa Marina de Bilbao se han dimitido por vacunarse contra la COVID sin corresponderles ambos se saltaron el protocolo de vacunación y lo hicieron antes que los grupos de riesgo han pedido disculpas y han reconocido que se inocularon la vacuna aunque no les correspondía en esta primera fase el presidente del gobierno se ha mostrado claramente contrario a retrasar las elecciones catalanas al 30 de mayo en un encuentro organizado por la agencia EFE para hablar de los fondos europeos Sánchez ha criticado la decisión que adoptó el gobierno de la Generalitat sin consenso ha dicho de todos los partidos el presidente ha pedido acatar la decisión de la justicia Cataluña necesita cuanto antes un gobierno con plenas facultades con plenas competencias eso es lo que han dicho los sindicatos eso es lo que han dicho los empresarios en Cataluña y eso es lo que han dicho algunas fuerzas políticas catalanas El juez concede el tercer grado o semilibertad a Iñaki Urdangarín que cumple condena en el centro de inserción social de Alcalá de Henares desde hace una semana de esta forma el marido de la infanta Cristina trabajará fuera de prisión regresará para dormir a ese centro y podrá ir a su casa todos los fines de semana Después del frío y la nieve de Filomena llega ahora una nueva tormenta desde el Atlántico de nombre Gaetán que va a barrer la península de oeste a este y que también se está dejando notar en la cornisa cantábrica ¿no? Sofía López Así es los efectos de Gaetán ya se empiezan a notar en diferentes puntos como este en el que nos encontramos del país vasco y se notan prácticamente desde ayer por la noche cuando en diferentes zonas del país de la zona norte empezaron a activarse diferentes avisos por fuertes rachas de viento rachas que van a llegar a alcanzar los 130 kilómetros por hora sobre todo en zonas de alta montaña y zonas costera y en diferentes puntos del norte como son Navarra Asturias y Cantabria el aviso será de color naranja además la zona costera gallega tendrá un fuerte temporal marítimo Gracias Sofía y esto es el club de campo completamente cubierto por la nieve nadie lo diría pero debajo se encuentra el tanque de tormentas más grande del mundo con una superficie de cinco campos de fútbol con él otros 64 están repartidos por toda la comunidad y están preparados para recibir y almacenar la lluvia y el deshielo de la nieve medio ambiente asegura que se trabaja en los puntos más críticos de la región Comunidad de Madrid hay identificados 101 puntos críticos han solicitado ayuda de la Comunidad de Madrid 16 municipios y hay 40 brigadas de Canal de Isabel II desbrozando Nosotros estamos facilitándoles los puntos sensibles los más sensibles de la zona realizando también una inspección extraordinaria y limpieza en su caso de aquellos inbornales que se encuentran en dichas zonas podemos decir que tiene capacidad para asumir todo ese caudal que nos va a venir El precio de la luz da un respiro hoy ha bajado un 32% hasta los 51 megavatios hora es casi la mitad que el precio máximo que marcó a principios de mes la menor demanda de electricidad tras el final de la ola de frío y la mayor aportación de las renovables están detrás de este cambio de tendencia y ojo porque Madrid se sitúa a la cabeza en la tasa de mortalidad asociada a la contaminación en concreto de dióxido de nitrógeno son datos de un estudio que recoge por primera vez este parámetro en más de 800 ciudades europeas Greenpeace pide usar menos el coche mientras en el ayuntamiento también ha habido reacciones a ese informe y estas son imágenes de la tremenda agresión protagonizada por tres chavales en el metro golpean con saña con un cinturón a un hombre porque creen que les está grabando un vídeo ha ocurrido en Plaza Elíptica tras su detención la policía sospecha que son los presuntos autores de varios robos en establecimientos de Leganés esta madrugada y hoy es un día clave en el caso conocido como el crimen de chapinería porque se siente en el banquillo a petición propia Emilio Ramos alias El Loco el principal acusado del asesinato y descuartizamiento de su suegra que ha querido aclarar algunos puntos de este terrible crimen a Emilio El Loco le quedan muchas cosas por responder sobre el asesinato y descuartizamiento de su suegra pero aunque él mismo ha pedido declarar de nuevo no ha cambiado ni un ápice su versión según confesó mató a Marisa tras una discusión con este cuchillo descuartizó su cuerpo con este hacha metió los miembros en esta maleta y los enterró en un campo de chapinería Guardia Civil aún no ha encontrado la cabeza ¿Dónde está la cabeza de tu suegra? Quiero ver que en el mismo sitio Se ha ratificado en que descuartizó el cuerpo lo guardó en diferentes bolsas y que la cabeza fueron los animales los que se lo llevaron o los que pudieron haber hecho desaparecer ¿Qué ha podido pasar? Es que no lo sé te lo prometo La jueza ha negado un careo con su novia África porque los dos comparten la misma versión que ella estaba durmiendo y no se enteró cuando mataron a su madre ¿El hirio solo seguro? La acusación particular ve contradicciones en las fechas Marisa pudo ser asesinada días antes tras un plan preconcebido La búsqueda de palas de picos inclusive se compró cemento días antes de este asesinato El informe toxicológico desmiente que Emilio estuviese bajo los efectos de las drogas No nos queda ningún género de dudas que fue un asesinato premeditado y que puede estar detrás un móvil económico Emilio y África habrían asesinado presuntamente a Marisa para quedarse con la herencia Y vamos a volver en este punto con la que sin duda es una de las grandes noticias del día hoy en Madrid hoy ha vuelto a ser día lectivo para miles de escolares y tras el caos de Filomena el trabajo en equipo ha sido clave Lourdes para que esta vuelta al cole haya sido posible ¿no? Bueno pues estáis viendo Alfonso quitando ese enorme bloque de hielo que cae sobre uno de los patios de este colegio lo cierto es que la vuelta al cole es segura todavía hay mucho hielo todavía hay peligros pero podemos decir que los alumnos sorteando algunos obstáculos han podido volver con normalidad al colegio pisadas con precaución por el hielo y ahora el efecto de la lluvia un poco complicada sí y con las aceras más estrechas que nunca hay muy poquita nieve quitada o sea los niños tienen que ir por la carretera un riesgo pues y es que llegar al colegio Luis de Góngora en el barrio del Pilar hoy no era tarea fácil porque con la nieve por medio los niños intentando esquivarlo no caernos ni para el profesorado si nos han enseñado que ha estado en excavador y tal pero y para los vecinos del centro porque no puedes pasar con el carrito no puedo pasar sí en este primer día de la vuelta al cole tras las navidades y después de más de un mes de vacaciones son muchos los que se quejan los accesos han estado realmente complicados y la verdad que hay zonas que todavía hay bastante hielo los niños si no se hacen daño es un milagro dificultades también en el cercano instituto Gregorio Marañón yo soy profesora de aquí de este instituto y nada y para subir hoy me veo haciendo equilibrios toda una gincana como en este colegio de Chamartín con doble fila y aún cercado por los restos de Filomena es horroroso esto que está pasando los obstáculos de una vuelta al cole en la que el 98% de centros de la comunidad han logrado sortear el cierre es la vuelta al cole de unos niños que pueden con todo primero llegó la pandemia con lo que supuso y los más pequeños se acostumbraron a tener que usar gel a diario no separarse de la mascarilla y después nada más hasta las navidades llegó Filomena cerró los colegios unos niños una generación que ha aprendido a pasos agigantados porque no les ha quedado otra a estudiar desde casa a familiarizarse con las clases online dicen los expertos que saldrán reforzados tras estas adversidades son como ellos mismos dirían unos cracks los últimos siete días de clase han sido online no es lo mismo sobre todo a la edad de las mías la educación telemática que al final dan a lo mejor media hora de clase que es una reunión a estar aquí ver a todos sus amigos las actividades constantes y tal y no hemos podido evitar recordar los efectos del confinamiento de marzo claramente necesitan estar con más niños el ritmo de clases y luego el tema del deporte los padres coinciden en la capacidad de superación de sus hijos han sido bastante resilientes ellos poner ese punto emocionalmente sano y somos los adultos los que tenemos que saber acompañarles y fomentar ese clima de calma su infancia es y será diferente puede que incluso les venga bien están viviendo una pandemia mundial en el futuro se les nombrará como niños COVID yo espero no llamarla así y llamarla Julia que es un nombre que es precioso podemos hablar de una generación COVID evidentemente han vivido una situación que nunca antes se había vivido para los niños es una experiencia que nosotros somos responsables de que ellos le den un tinte y un carácter vivencial e incluso positivo una generación preparada para todo lo que venga bueno y cuando son las 3 y 11 minutos de la tarde tenemos que contarles una noticia de última hora una explosión tremenda la verdad en la calle Toledo número 98 al lado de la biblioteca donde se ubica el campus de la Universidad Carlos III ahora mismo sabemos estamos recopilando los últimos datos que 8 dotaciones de bomberos están yendo hacia allí nos han llamado muchos vecinos que estaban en la zona y que han oído pues el ruido tremendo de la deflagración en ese punto en el número 98 nos vamos a ir a la redacción de informativos María José Escalera ¿qué más datos tenemos de este suceso? Pues de este suceso lo que podemos contar en estos momentos es que se producía hace unos minutos según las primeras imágenes que nos han llegado hemos visto como gran parte del edificio del número 98 de la calle Toledo ha volado en estos momentos como decías 8 dotaciones de bomberos se dirigen hasta este lugar de Madrid será en ese momento cuando tengamos noticias más directas según los vecinos la explosión se ha producido junto a las inmediaciones de la iglesia de la Paloma hace tan solo unos minutos que se producía esa deflagración en momentos se desconocen si hay víctimas personales lo que sí podemos avanzar es que los daños materiales son cuantiosos estas son las primeras imágenes que nos han llegado hasta la redacción de Telemadrid Gracias María José por esa última hora la verdad es que ahora mismo están viendo ustedes las imágenes que nos están llegando de este suceso están afectadas como ven varias plantas de ese edificio en ese punto en el número 98 de esa calle Toledo que se ha venido abajo como ven están yendo nos lo contaba ahora desde la redacción de informativos nuestra compañera María José Escalera 8 dotaciones de bomberos 8 dotaciones de bomberos están yendo hacia allí creo que tenemos al otro lado del teléfono alguien que nos puede dar más detalles sobre lo que ha ocurrido Estrella muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal qué tal Estrella es usted vecina de la zona soy vecina de aquí de la zona vivo justo al lado hemos oído una explosión estábamos en casa ahora mismo hemos salido a la calle y bueno pues no está claro qué ha sido si ha sido el colegio de la calle que está en la misma calle Toledo la residencia que está justo al lado ahora mismo se ve salir humo de la residencia pero el colegio se ha venido a ojo o sea lo que es la valla entera del colegio de la calle está totalmente derruida la suerte es que no había niños dentro están sacando a los ancianos ahora mismo y bueno pues es una vorágine de policía bomberos la suerte es que bueno pues que aquí hay un parque de bomberos al lado justo en la calle Toledo y bueno pues han llegado enseguida está todo acordonado y bueno pues un horror claro Estrella Estrella tú ahora mismo imagino que estarás asomada a la ventana no no estoy en la misma calle estás en la calle ¿qué ves ahora mismo Estrella? pues mira ahora mismo vemos los bomberos estamos ¿te refieres a edificios o te refieres a la situación que estamos viviendo ahora mismo? ¿qué es que estás percibiendo ahora mismo desde donde estás? bueno pues estamos percibiendo que desde la que en la en la residencia de ancianos esto ha salido muchísimo humo hay el edificio justo que está al lado de la residencia que es el colegio de la calle que se ha venido abajo a la valla está totalmente derruido y bueno la policía está ahora mismo quitándonos de aquí porque están dejando paso a las ambulancias y a los bomberos y bueno pues es un poco de moraje ahora mismo creo que ni ellos mismos saben que es lo que que ha pasado yo nadie está aclarando exactamente que es lo que ha pasado porque para ubicar a los espectadores que quizás no conozcan la zona estrella exactamente ¿dónde está el edificio que se ha venido abajo? la puerta de Toledo justo el monumento de la puerta de Toledo desde la misma puerta subiendo hacia el teatro de la latina en la calle Toledo justo está más o menos a la altura del número 10 de la calle Toledo justo a la mitad entre la puerta Toledo y el teatro de la latina claro mientras te escuchamos estrella estamos viendo todos esos cascotes creo que hay un colegio en las en las hay un colegio sí en el colegio de la calle es el colegio de la calle y voy a acercarme un poco más intentando acercarme a esta alimentación a ver si os puedo comentar algo más porque nos están dejando pasar un poco por la esfera de enfrente a ver si me puedo acercar un poco más yo os cuento imagino que están acordonando la zona están acordonando absolutamente todo y bueno pues hay mucha policía estamos aquí justo enfrente de un centro de alimentación que hay donde están si quieres pregunto aquí que ellos están justo enfrente les pregunto a ellos qué es lo que ha pasado claro adelante estrella que es una vecina de madrid que nos está contando en directo ha sido una explosión que creen que ha sido una explosión de gas ha sido en la residencia o en el colegio sí es una iglesia claro se ha venido abajo entero la iglesia la iglesia entera se ha venido abajo la iglesia entera se ha venido abajo se ha venido abajo el edificio entero de la iglesia se ha venido abajo ahí hay viviendas hay viviendas encima de la iglesia con lo cual las viviendas de arriba están totalmente destrozadas absolutamente destrozadas claro porque todos los cascotes no 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 pero el edificio por dentro ha explosionado entero entero o sea es como si hubiese caído una bomba exactamente igual claro el sonido ha tenido que ser estrella pues nosotros pensábamos que había sido un edificio claro pensábamos pues con todo esto de lo de de la de la nieve pensábamos digo bueno pues algún tejado que está caído alguna historia y bueno pues cuando nos hemos dado cuenta después de de la historia esta por recapitular por recapitular estrella aguántame por si hay espectadores que se acaban de incorporar ahora hablamos de una explosión tremenda en esa puerta de Toledo en la iglesia de la paloma es la iglesia de la paloma estrella no no es la iglesia de la paloma ¿cuál es? perdona ¿cómo se llama? disculpe disculpe la iglesia esta ¿cómo se llama? esta es la iglesia de la paloma pero la iglesia de la paloma no es la que está a la otra parte bueno una iglesia nos cuenta esta vecina estrella que se ha venido abajo están sacando ahora mismo a los ancianos de la residencia al lado del edificio los que están evacuando ahora mismo bueno momentos pues imagínense de una tensión tremenda se acaba de venir abajo ese edificio como nos está sacando estrella si están sacando a todos los ancianos de la residencia en sillas de ruedas con mantas por encima bueno es tremendo 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 nos lo podemos imaginar la estructura nada más que queda imagen pero por dentro está totalmente hueco queda la estructura pero lo que es el edificio se ha ido abajo o sea no sé si tenéis señal para poder coger estamos estamos viendo en directo esa nube de hume tremenda esta imagen ven que la zona pues ha quedado como un escenario después de de esa desagración las con sillas de ruedas las con sillas de ruedas de un lado a otro evacuando a los ancianos los deben de sacar con una silla de ruedas los meten en otro edificio y vuelven a entrar porque claro peligra el edificio que está colibrante absolutamente con la iglesia el edificio que está venido abajo claro imaginemos la entidad que ha tenido esa explosión para hacer venir abajo el edificio de esa iglesia nos estás contando estrella esa iglesia que tú ahora mismo nos estás describiendo como estás viendo hueca mientras están evacuando a esos ancianos y mientras ahora mismo estamos viendo esa columna de hume sobre la zona y están evacuando a los ancianos a las personas que están ahí mientras como decimos se van acercando dotaciones de bomberos y estamos viendo además a los vecinos de la zona que como tú pues estáis impactados viendo esa imagen que os sobrecogía ¿qué está ocurriendo ahora estrella? correcto pues creo que me van a sacar de aquí la policía siguen saliendo ancianos del centro de ancianos claro se estarán imagino alejando para poder trabajar y porque claro como nos dices ahora mismo puede haber riesgos para los edificios colindantes colindantes correcto además porque hoy estamos contando estrella que ha sido la vuelta al cole y si no me equivoco ahí cerca hay un colegio también está un colegio pegado al lado que es el colegio de la calle que ha tenido bastante destrozo porque es un colegio que está pegado a la iglesia esta según me comentan es la iglesia de la paloma la parte de atrás de la iglesia de la paloma y bueno pues el edificio que está pegado es el colegio de la calle que está venido abajo el edificio que está de al lado de la residencia que es una residencia de ancianos que hay justo aquí en la calle Toledo que este de momento no se ve que haya tenido ningún tipo de daño pero sí que están evacuando ahora mismo a todos los ancianos de dentro porque se ve mucho humo se ve una columna una columna grande de humo y bueno pues la guardia civil aquí hay bastante bastante movimiento pues estrella muchísimas gracias gracias a vosotros por ese por ese testimonio en directo desde ese punto de Madrid creo que tenemos también comunicación con otro vecino de la zona ¿qué tal? muy buenas tardes Rufín hola buenas tardes pues mira tiene la puerta otro lado el paseo los pontones número 5 digo yo bueno ¿y qué ha visto usted? ¿qué está ocurriendo ahí? pues nada que estábamos comiendo y hemos sentido un reventón pero un reventón digo una bomba y hemos salido mi mujer mi nieta y yo que estamos aquí en casa hemos salido al balcón y hemos visto todos los vecinos han salido al balcón mirando para arriba para la calle Toledo y los bomberos han salido han salido han salido mirado y tal y enseguida han salido corriendo y están tirando para arriba con un coche y es lo que hemos visto porque Rufino por ubicar a la gente nos estaba contando estrella la vecina que creía que la explosión se había producido en la iglesia ahí hay una residencia de ancianos ¿dónde se ha producido este estallido? pues yo creo que sobre el número 98 por ahí el 96-98 de la calle Toledo imagino que ahora mismo donde está usted pues les estarán probablemente evacuando ¿no? o diciéndoles que les alejen ¿qué está viendo usted? desde donde está a nosotros no a nosotros no nos está diciendo nada porque vivimos en la puerta de Toledo pero pegado a la puerta de Toledo pero en el tramo que va hacia el río no hacia la calle no hacia la plaza mayor y aún así ustedes tuvieron que notar una explosión fortísima ¿no Rufino? ¿cómo fue ese momento? ¿eh? ¿cómo fue el momento de la explosión? ¿por qué? el momento de la explosión ha sido un susto pero un susto exagerado digo era aquí alguna bomba o algo porque ha sonado yo en mi vida he visto un reventón vamos he oído un reventón tan grande exagerado ahora mismo desde donde está usted porque nosotros mientras hablamos con usted Rufino estamos viendo una columna de humo enorme que sale desde ese punto imagino que la percibe también usted desde donde está ¿no? sí claro desde el balcón claro se ve una columna y ya está pero vamos ya digo si es que esto estará pues a 100 metros de mi casa o menos y por ubicar además Rufino estamos hablando de la puerta de Toledo estamos hablando de esa residencia de ancianos que presumiblemente estamos contando que es el edificio que se habría venido abajo hay una iglesia y hay un colegio claro hay un colegio hay un colegio una iglesia luego de la mesión de esa iglesia me casé mis hijos cotizados es que se pone aquí del barrio de toda la vida y estarán pues claro ahora mismo con el miedo en el cuerpo todavía con el susto Rufino nos podemos imaginar después de esa explosión tremenda gracias de verdad por ese testimonio en directo Rufino buenas tardes muchas gracias nada a vosotros buenas tardes gracias Rufino nos vamos a ir de nuevo a la redacción de Telemadrid María José Escalera ¿qué más datos van llegando a la redacción sobre esto que ha ocurrido? según fuentes policiales ya sabemos que son al menos cuatro plantas del edificio las que han volado las que han desaparecido se habla ya de que hay heridos no sabemos en qué situación se encuentran los heridos ni el número de heridos todavía lo que sí que han llegado ya han sido los primeros efectivos de policía y bomberos que están trabajando en la zona es en el número 104 de la calle Toledo son edificios pertenecientes al arzobispado todavía queda por definirse si ha sido en la residencia de ancianos que se encuentra o bien en parte de las dependencias de la iglesia de la Paloma quedaría en su parte trasera a esta calle de Toledo son los últimos datos que tenemos en estos momentos cuatro plantas habrían desaparecido habrían volado se desconoce todavía el origen de la explosión si se habla ya de heridos hay que saber en qué situación se encuentran los heridos y ya sabemos que están actuando en las zonas los primeros equipos de emergencias José esa explosión que nos estaban relatando testigos directos que viven allí dos vecinos Estrella y Rufino como estaban en casa tranquilamente y notaron casi como temblaban los cimientos una explosión tremenda imagínense nos lo acaba de contar nuestra compañera María José Escalera cuatro plantas de un edificio el 104 el 104 de esa calle Toledo que habrían volado literalmente por los aires volado por los aires por causas que todavía ahora mismo se desconocen hace unos minutos hablaba Estrella esta vecina que bueno pues que está actuando como reportera improvisada para nosotros alguien en la frutería le decía que bueno que podía ser un escape de gas no se sabe todavía qué ha podido provocar que en ese punto de Madrid en la calle Toledo pues se haya venido abajo de repente ese edificio Estrella creo que nos estás escuchando de nuevo bueno enseguida volveremos a recuperar comunicación con Estrella que está ahí en ese punto estamos ofreciéndoles las imágenes que nos van llegando esta concretamente es imagen en directo de ese punto un poquito más arriba de la zona donde se ha producido la explosión ahí donde está ese ese local de fiestas de ocio nocturno han puesto los agentes ese cordón de seguridad justo al lado está ese bloque de viviendas como nos acaba de describir María José Escalera que se trata de edificios que pertenecen al arzobispado y que se está ahora mismo pues terminando de definir dónde se ha producido exactamente esa explosión recordemos que hay ahí una residencia de ancianos que nos contaba Estrella que estaban siendo evacuados poco a poco en silla de ruedas en fin pues imaginamos que con un susto terrible en el cuerpo veremos cómo evoluciona la tarde porque nuestra compañera María José Escalera nos decía que se habla ya de heridos estamos viendo cómo los vecinos están amontonando en esa acera estrecha de esa calle Toledo pues probablemente sin creerse todavía lo que acaba de ocurrir este mediodía en Madrid en ese punto de la calle Toledo 104 que se ha venido abajo de manera súbita ese edificio de cuatro plantas nos decía Estrella para que se hagan una idea que ahora mismo ella la visión que tenía de ese edificio era hueco que no se distinguían las plantas y además nos decía Estrella a ver si enseguida volvemos con ella que tenía el susto en el cuerpo porque decimos residencia de ancianos está ahí también la iglesia de la Paloma y el colegio de la Salle hoy que les estamos contando a lo largo de este informativo que se ha producido la vuelta al cole y que en fin pues se pueden imaginar que bueno pues que que habrá habido bastante desprendimiento de cascotes de ese de ese edificio de ese punto donde se ha venido abajo ese inmueble estamos viendo ahora mismo pues las imágenes que que tenemos esos tres puntos de la calle están viendo que la zona pues ha quedado completamente devastada y creo que ya en una de esas ventanitas estamos viendo a Estrella no sé si me escuchas ya Estrella Estrella bueno todavía estamos intentando conectar con ella Estrella una vecina que junto a Rufino están ahí bueno vemos esa imagen la están viendo de bueno pues de una anciana trasladada en silla de ruedas una anciana que vivía en esa residencia María José Escalera que más cosas vamos sabiendo pues sabemos que ya son nueve las dotaciones de bomberos que se han trasladado hasta el número 104 de la calle Toledo que se están desalojando a los vecinos de los inmuebles aledaños para saber si han sufrido daños o no y también podemos decir en estos momentos que no se ha producido la explosión en la residencia de mayores parece ser que ha sido en el edificio del arzobispado que se dedicaba a tareas salas multiusos para reuniones y también que en los edificios superiores podrían residir los sacerdotes son los primeros datos que tenemos se siguen hablando de heridos sin precisar número y sabemos que en estos momentos los bomberos están trabajando ya en la zona pues esos son los datos que vamos teniendo de última hora que ubican vamos ubicando poco a poco en directo el punto exacto de la explosión que nos acaba de contar María José que se sitúa en ese edificio del arzobispado y cómo se van desalojando bueno pues poco a poco a los vecinos y a los ancianos que viven en esa residencia José Antonio Masegoza no sé si me escuchas ya si has llegado ahí a la zona bueno están llegando poco a poco nuestros equipos nuestro compañero José Antonio Masegoza que se está acercando a la zona que está siendo pues poco a poco acordonada por las fuerzas de seguridad mientras está pues trasladando a esos ancianos de esa residencia colindante a ese bloque que se ha venido abajo hace unos minutos ahí en el centro de Madrid mucha gente pues que no se lo cree nos acaban de contar esos vecinos como estaban comiendo en casa cuando oyeron pues un sonido que en ese momento pensaron que era una bomba un estallido imagínense pues cuatro plantas de un edificio cayendo súbitamente en ese punto además pues muy transitado de la capital un día como hoy miércoles laborable día de vuelta al cole en ese colegio la salle al lado de ese punto donde se ha producido la explosión José Antonio Masegoza no sé si me escuchas ahora ya si te oigo ahora mismo perfectamente la puerta de Toledo está cortada el tráfico esto es un sin fin de 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 bomberos de coches de agentes de movilidad de la policía local de la policía nacional ambulancias por todas partes el tráfico está obviamente cortado hasta hace unos minutos podían pasar algunos autobuses pero ya es imposible la verdad es que estamos todos estupefactos ante lo que está ocurriendo nos mantenemos a cierta distancia y estoy ahora mismo junto a Julio Julio pertenece a esta parroquia de la paloma donde está producido la explosión nos puedes decir exactamente a esta hora a cuántas personas ha podido afectar qué información dispone que sepamos como tres o cuatro personas hay un cura que conocemos tus amigos y que está atrapado ahora mismo en la quinta final creo que que le están sacando a Rubén y que los tenemos ahí es decir estás viendo ahora mismo un sacerdote al que están atendiendo y el párroco está bien porque estamos viendo Gabriel es decir te consta que ha habido personas que están quedando atrapadas sí, sí Matías está en la quinta o sea Matías un sacerdote continúa atrapado en la quinta planta no localizáis a un tal David Santos y ¿qué ha podido ocurrir? ¿qué tipo de explosión se ha producido? no se ha dado una caldera o algo de explosión pues pensáis que ha podido ser una caldera perdona pero como me imagino que para la policía todas las hipótesis están abiertas todas las vías de investigación obviamente no ha habido ningún tipo de amenaza últimamente de ningún tipo no, no, no eso es descartado una caldera o algo por el estilo pero nada más para eso no sé lo ¿y José Antonio? Mase una caldera o algo por el estilo sí, sí junto a a la a la residencia hay un colegio nos consta que todos los niños están bien porque me lo ha dicho una mamá que lo ha constatado todos los niños también no le ha afectado por lo cual solo afectada y en buena medida la residencia porque ha quedado muy muy seriamente dañada claro Mase no sé si me escuchas José Antonio sí te oigo Mase por ubicar porque claro estamos hablando de un colegio de una residencia de ancianos por ubicar a la gente ¿qué datos tenemos ahora Mase de dónde se ha producido la explosión exactamente exactamente la explosión se ha producido es en la calle Toledo 68 que es donde está la residencia digo la perdón 98 es la parroquia de la Paloma es la parroquia de la Paloma en el 98 y hay una residencia de ancianos los nogales los nogales no, no, no perdone yo tengo a mi cuñón ahí desde que he sido en la parroquia pero bueno la residencia está colindante pero no la afecta exacto colindante al edificio que se ha venido abajo que nos contaba Mase escalera desde la redacción que se trataría del edificio del arzobispado donde se había producido esa explosión y que se estarían desalojando ahora a los ancianos de allí que les estarían llevando a un bar cercano al café Pavón ¿sabes qué pasa? que esa información yo no dispongo de ella porque no puedo ver ni siquiera el edificio afectado pero tengo aquí a un señor usted tiene un familiar en esta residencia de ancianos su cuñado ¿y están bien todos? no lo sé ¿información? los están evacuando los están evacuando efectivamente los están evacuando y podrían estar evacuándolos en principio a un bar claro porque hace frío por eso venimos nosotros porque podemos coger a mi cuña y llevarlo a casa yo me iba aquí al lado en estos momentos claro hay gran preocupación imaginaos padres de los niños del colegio colindante preocupados pero no le ha afectado para nada vamos a tranquilizar a todo el mundo preocupación entre los familiares de esa residencia de ancianos próxima a la parroquia también hay que tranquilizarles porque en principio no ha afectado a la estructura de la residencia y están siendo evacuados por tanto solo solo habría afectado a la parroquia donde claro viven sacerdotes ¿usted es de la parroquia también? es el vicario general es usted el vicario general ¿y qué información nos puede dar ahora por favor? en un momento quiero decir que ha fusionado parte de la cátedra de gas el edificio ¿verdad? en la quinta esta planta vivían los sacerdotes en la quinta y sexta planta vivían los sacerdotes y todo podría ser por una explosión de gas parece ser y no sabemos más quiero decir únicamente pues estamos viendo que un sacerdote todavía no localizan muy bien toda esta incertidumbre a esta hora no localizan a un sacerdote al menos uno continúa otro más continúa retenido entre los escombros en la quinta planta otro en paredro desconocido esperemos que esté bien pero se le está buscando y al menos dos más que sí que están siendo ahora mismo tratados por los servicios de emergencia quiero haceros una pregunta se escucha bien las palabras de las personas a las que he entrevisto lo digo porque estoy utilizando un teléfono móvil con unos auriculares inalámbricos y tengo bastantes dudas se está escuchando perfectamente Mase se está escuchando perfectamente se está escuchando perfectamente para seguir ahora mismo con esta retransmisión improvisada porque totalmente nos hemos encontrado de repente con esta situación que es realmente tremendo lo que nos faltaba lo que nos faltaba en Madrid en este mes de enero que desde luego ha empezado de la peor manera posible porque a la pandemia se suma la nevada y ahora nos encontramos con esta explosión en un punto neurálgico de Madrid esto está junto a la puerta de Toledo en plena calle Toledo Toledo 98 y claro a estas horas ha sido sobre las 3 menos cuarto o por ahí por la información que voy pillando por aquí y por ahí de repente de manera improvisada pero bueno se ha montado aquí en la puerta de Toledo lo estoy divisando ahora un hospital de campaña están bien de acuerdo los sacerdotes están bien el vicario general me confirma que los sacerdotes están bien están pidiendo a uno de ellos pero están bien solamente estamos una persona laica ¿verdad? quiero decir que no se localiza de momento ¿verdad? no localizamos a una persona laica que trabaja me imagino en la parroquia bueno es parte de la parroquia como los demás pero no es que trabaje sino que estamos en la parroquia vamos son voluntarios sí sí madre mía tremendo les veo con cara de preocupación lógica hemos de decir que muy cerca afortunadamente hay una una estación de bomberos con lo cual se ha actuado rápidamente también policía nacional y policía municipal están es una zona muy controlada por ellos y luego también hay un centro hospitalario en la mismísima puerta de Toledo en la calle Ronda de Segovia creo que no sé si es calle Segovia o Ronda de Segovia Ronda de Toledo sí y todos los muchos médicos y enfermeras están acercándose ofreciéndose para atender a los a los pedidos pero de momento parece que que no es necesaria la colaboración de este personal sanitario que se ha ofrecido porque de momento los servicios de presencia del Ayuntamiento de Madrid están están teniendo suficientes efectivos perdonad os puedo hacer una pregunta estamos en directo en Telemadrid vosotros sois del centro hospitalario de los Nogales Pontones es decir de una residencia próxima y os habéis ofrecido hemos subido claro en cuanto nos hemos enterado por si podéis echar una mano a los compañeros o a evacuar a los residentes claro de momento parece ser que no es necesaria vuestra participación en el momento no pero seguimos aquí por sacazos cerca de de la parroquia donde se ha producido la explosión hay una residencia de ancianos sí al lado justo al lado que es de los Nogales también sí y cómo están ellos en principio nos están diciendo que bien pero no sabemos o sea nos han dicho que los residentes están todos en el hotel evacuados pero sin daños o sea en principio no les ha pasado nada es decir los residentes de esa residencia los ancianos y el personal están en un hotel próximo y en principio bien según nos comunica la de policía el portador fenomenal pues nada nos alegramos muchísimo ustedes que son familiares de vecinas usted ha oído y visto la explosión todo como si fuera exactamente una auténtica bomba me ha asomado al balcón que tengo ahí en el edificio y ha empezado a salir un humo un humo un humito así muy blanco y después y ha empezado a salir mucho más polvo y de todo terrible ¿no? terrible y ha sido a tres menos cuarto más o menos no ha sido menos diez o así menos diez menos diez menos cinco bueno sí porque yo con esta seguida con el telediario y no quiero decir que todavía no se sabía nada todavía no se sabía faltaban unos cinco minutos faltaban y qué miedo ¿no? porque claro la incertidumbre de no saber exactamente ni dónde ni a causa de qué pero dónde sí porque se veía que era detrás de aquí se veía que era ahí sí pero al principio han dicho que era la residencia anciano ha debido ser una explosión de gas terrible nos han medio confirmado que se trata de una explosión de gas Rocío ¿me escuchas bien? te escucho perfectamente Mase de hecho iba a añadir porque bueno como habrá muchísima confusión imaginamos las personas que tienen ingresados a familiares en esa residencia pensando en ese colegio Lasalle que Onda Madrid acaba de confirmar que menos mal que el colegio estaba cerrado Mase el colegio Lasalle colindante a ese edificio del arzobispado que estamos viendo en imagen cómo se ha venido abajo Claro ahora lo entiendo todo que la explosión ha sido a las 3 menos 10 menos 5 claro los niños estaban fuera a mí una mamá lo que me ha dicho es que no hay ningún tipo de peligro para los niños que claro ya debían no estar dentro igual igual hay alguno que todavía podría podría no haber salido porque ya sabes que muchas veces los hay que se quedan para el comedor para actividades centraescolares es posible pero bueno es que ya desde un primer momento lo que nos quedamos es con esa información con que nadie del colegio afectado nadie de la residencia afectada todos han sido ya evacuados y llevados a un hotel próximo y solamente hay una persona laica de esta parroquia un voluntario debe ser que está todavía en paradero desconocido y el resto de sacerdotes porque es una parroquia residencia de ahí yo creo también la confusión inicial con los residencias de ancianos que está próxima pero es una parroquia donde residen sacerdotes entonces hay al menos dos o tres que se encuentran bien que están siendo atendidos por los servicios de emergencia muy cerca de donde yo me encuentro donde hay un hospital de campaña montado por el SAMUR y hay un montón de ambulancias por si fuera necesario utilizarlas e insisto porque se está buscando a esa persona que no se ha localizado y tengo una información que se la he oído antes a un policía nacional Rocío y es que no solo ha habido una explosión sino dos hubo una segunda explosión lo cual denota la peligrosidad del trabajo ahora porque claro aparte de los escombros que hay que quitarlos y hace que el edificio sea muy inestable y peligroso por tanto para los bomberos que son los que tienen que desescombrar e intentar acceder a las personas que continúan todavía atrapadas pues bueno es que cabe la posibilidad de que haya más explosiones aunque yo supongo que la zona ya se habrá cortado el suministro que es el protocolo que se suele seguir pero sí que confirmar por la policía nacional por un agente que ha habido una segunda explosión y te contaba te contaba más ese vecino que la sensación había sido de una bomba estamos hablando de un edificio de hormigón y ladrillo cuatro plantas que se han venido abajo ahí en esa puerta de Toledo la explosión ha tenido que ser tremenda la explosión ha sido tremenda como nos decían estas vecinas que se han quedado estupefactas en un primer momento pensaban y es que las tengo aquí al lado pensaban que se trataba de una bomba desgraciadamente en Madrid estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a eso es decir sabemos como suenan las bombas afortunadamente no ha sido así pero al principio la duda era esa sí la duda es claro y hemos visto el humo y el humo no te deja indicar que más o menos la dirección es la que está pero no se sabe qué es lo que ha sido y bueno pues es que luego ha habido un olor también que ha entrado por el balcón cerrado y todo un olor no es que como a medio quemado pero un olor espantoso sí que ya no está ha sido un olor pero ha sido poco rato muy bien en estos momentos hay un helicóptero de la policía nacional que está sobrevolando la zona con el sistema con el dispositivo de vídeo de que disponen pues tienen una visión cenital de la zona cero de la zona devastada me voy a apartar porque ahora mismo están llegando más efectivos de bomberos del ayuntamiento de Madrid bueno la verdad es que la imagen la imagen es tremenda porque toda absolutamente toda la puerta de Toledo toda la puerta de Toledo está repleta de ambulancias de coches de los servicios de emergencia del ayuntamiento de bomberos de policía nacional de policía municipal coches de paisano que pertenecen es decir sin el logo de la policía nacional que pertenecen sin duda alguna a la policía nacional está todo acordonado muchísimos vecinos por el mundo que se ha venido hasta aquí pues para ver lo que estaba ocurriendo ahora mismo estoy viendo hacia lo lejos junto al hospital de campaña como una especie de camilla no sé si habrá alguien dentro pues si te parece más si te parece más aguántame aguántame un minuto porque vamos a irnos a la redacción otra vez con María José Escalera para recopilar un poco todos los los datos de última hora que tengamos y ahora volvemos contigo María José adelante pues tenemos tenemos que hablar lamentablemente de las primeras víctimas mortales fuentes policiales y también sanitarias nos avanzan que se habría producido ya alguna víctima mortal hay heridos que ya han sido trasladados a hospitales madrileños algunos graves otros en situación mucho más leve están siendo atendidos en la misma zona hay 11 equipos del SAMUR trabajando junto a 9 dotaciones de bomberos además la UIP en la dotación policial se está ocupando de las personas que se encuentran en las inmediaciones es muy importante en estos momentos que todos abandonen las viviendas a expensas de lo que decidan los bomberos lo que sí podemos confirmar también es que entre los mayores residentes en la residencia de los Nogales no se ha producido ninguna víctima tampoco entre los trabajadores están siendo trasladados a los bares de la zona concretamente en las cafeterías de la calle Toledo en los bares de la calle Toledo es donde se les puede localizar algunos de ellos están admitiendo que los familiares se pongan en contacto para darles noticias de todos ellos se encuentran bien nos dicen estables y en estos momentos al calor de los locales comerciales que les han admitido en toda esta zona sigue trabajando la policía siguen trabajando los bomberos y como decíamos al inicio de esta conexión lamentar las primeras víctimas mortales todavía no podemos precisar el número nos lo confirman tanto desde fuentes policiales como también desde fuentes sanitarias bueno pues ese es el titular triste que tenemos que contarles a esta hora vamos a seguir recabando datos pero como nos acaba de contar María José Escalera pues fuentes policiales avanzan que habría alguna víctima mortal en esta explosión tremenda y también heridos y el dato de que la residencia de los Nogales que estaría situada al lado de este edificio que se ha venido abajo pues no reportaría ahora mismo ninguna víctima José Antonio no sé si has podido escuchar a María José ¿Rocío? Sí adelante Marce Sí, sí perdona ahora mismo perdona es que la policía nacional nos está pidiendo que nos apartáramos de aquí porque justo esta calle la calle Bailén es la que van a utilizar para evacuar a heridos y llevarlos en principio al hospital clínico y estoy aquí con una persona que vive dos portales más allá de la residencia y de la parroquia me dice usted que está todo completamente devastado todos se ven los pilares de hormigón y está tanto la fachada principal como la mediana que da hacia el colegio de la Paloma no existe vamos están solo las entre plantas el forjado por tanto la explosión ha debido ser terrible para derribar todo el edificio sí y habrá repercutido casi seguro que el piso o sea el edificio contiguo hacia arriba hacia Plaza Mayor es la de los curas de la iglesia de la Paloma y ahí seguro que la onda expansiva por lo menos ha tenido que si ha repercutido en el 106 que ha reventado ventanas tiene que ese que es el usted vive en el 106 y en su edificio han reventado ventanas y yo tengo ahí dos pisos y en uno de ellos se han reventado dos ventanas de un casco que ha entrado les ha roto la mesa capilla y a mí en el mío me ha reventado una cristalera de una ventana que divide el salón con la habitación que era de mi madre que ya falleció hace años pero ya nos habían dicho que la explosión había sido terrible gran bomba pero claro usted aporta el detalle el detalle ya que confirma la magnitud de la explosión y es que no solo ha afectado claro a este edificio que ha quedado completamente ha desaparecido literalmente sino que ha afectado a prácticamente toda la manzana se abraza esta bala la instalación de la biblioteca de la alentamiento porque esto que estamos viendo ahora está al lado de la parroquia o muy intensa estamos metiendo de exportar a la biblioteca y la biblioteca pero estas son dependencias del ayuntamiento hay dependencias efectivamente del ayuntamiento con lo cual de la seguridad de la asistencia social que le dan las entradas aquí eso es del ayuntamiento y el colegio de la paloma si está ahí tremenda la situación y más eso ¿os parece por ir puntualizando y añadiendo datos porque ahora mismo tiene que haber muchísima preocupación entre muchas personas que nos estén viendo dos datos importantes a esta hora que desde la residencia de ancianos confirman que están bien esos ancianos que estaban ahí en el momento de esa explosión terrible y que el colegio que estaba ahí al lado de ese edificio donde hoy se ha producido la explosión hoy estaba abierto lo que ocurre es que la buena fortuna ha hecho que en el momento de esa explosión ya no hubiera críos en el interior y que un niño eso sí ha resultado herido leve y se pide por favor a los medios de comunicación desde este colegio que no llamen al centro y que dejen las líneas abiertas para los padres que lógicamente pues estarán ahora mismo muy preocupados gracias sí continúa sobrevolando ese helicóptero la zona continúan llegando más y más efectivos de los servicios de emergencia del ayuntamiento de madrid insisto policía nacional policía municipal el despliegue espectacular tremendo disculpe son ustedes del colegio pero mamás o profesoras no somos las monitores del comedor monitores del comedor había alguien dentro del colegio todos los niños como no estábamos todos los niños lo que pasa que no estaban en el patio que claro la información es contradictoria por tanto usted como monitora me dice que en el colegio de la paloma estaban todos los niños todo el personal pero no estaban en el patio no estábamos todos afortunadamente en el colegio no ha pasado nada es posible que haya un niño por lo que me acabas de contar es una herida chiquitita nada no ha pasado nada es una herida pequeña tranquilizar a los padres a todos los padres ya estamos todos tranquilos ha sido un momento muy malo pero ya estamos todos tranquilos cuénteme cómo ha sido ese momento tres menos diez no puedo lo siento me tengo que ir tres segundos yo le he acompañado yo te tengo que ir al otro trabajo lo siento ha sido me imagino una gran explosión claro sí mucho 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 es que ustedes la han vivido a escasos más pues sí pues sí claro me estaba cambiando ya para irme a mi casa los niños cómo han reaccionado bueno bueno es un testimonio sin duda alguna la confusión y bueno también esa última hora que nos adelantaba más María José desde la redacción hace unos minutos por un lado que ahora mismo están siendo trasladados a distintos hospitales madrileños los ancianos sí más de nada te decía que por ir recapitulando esa última hora por un lado preocupante que nos adelantaba María José Escalera que fuentes policiales avanzan que podría haber algún fallecido en esta terrible explosión que estamos contando dos que nos precisabas y que los heridos están siendo trasladados ahora mismo a varios hospitales madrileños vamos a conectar más aguántame un segundo con nuestro compañero un segundo para informarte está aquí el alcalde de Madrid va a hacer una declaración enseguida yo no sé si alcalde va a ser en breve la declaración sí va a ser en breve lo digo si queréis hacer esa otra conexión pero pendientes por supuesto claro claro pendientes por supuesto porque además creo que nuestro compañero Roberto Gómez hola Roberto creo que estás muy cerca de ese punto y del alcalde precisamente adelante Roberto hola Rocío pues sí justamente estoy aquí detrás como veis en toda esa melé que se ha formado para escuchar las primeras impresiones del alcalde y lo que veis detrás de mí es evidentemente un montón de efectivos de SAMUR de bomberos de policía nacional de policía municipal el helicóptero sobrevolando toda esta zona que sabemos por ahora bueno pues que se ha producido esa explosión que al menos ha afectado a cuatro plantas del edificio de la calle Toledo será la circunstancia que detrás la plaza de la Paloma la calle de la Paloma hay un colegio yo la verdad es que he pasado por ahí y he visto que los niños estaban evacuados perfectamente sin ningún tipo de problema la zona afectada por lo tanto parece ser esta de la calle Toledo también he visto gente muy preocupada familiares de las personas que vivían en esa permítanme que haga una valoración preliminar y con todas las cautelas de lo que ha sucedido en la calle Toledo a la altura del número 98 insisto con todas las cautelas y las precauciones tienen que tomar esta información porque es un momento todavía preliminar parece ser que indiciariamente ha habido una explosión de gas sobre el edificio de viviendas que se sitúa encima de la parroquia de la Paloma a la altura del número 98 en estos momentos el edificio está incendiándose por dentro pero no se considera prudente intervenir por parte de los bomberos porque en caso de apagarlo pudiera producirse un embalsamiento de gas que pudiera afectar muy gravemente a la propia estabilidad y estructura del edificio sin perjuicio de la cuestión que se pueda producir en relación con un derrumbe controlado en relación con el edificio de la residencia de ancianos que es colindante no se ha visto afectada ninguna persona por la explosión y están siendo evacuadas por los servicios municipales al hotel que hay enfrente los bomberos van a ver si se han producido daños estructurales en el muro colindante que hay entre esa vivienda que ha explosionado y la residencia de ancianos asimismo han caído cascotes al patio del colegio que está anexo al edificio no tenemos constancia en este momento de que se hayan producido víctimas insisto en este momento salvo algunos rasguños que se hayan podido producir como consecuencia de caídas de cascotes pero parece que en principio tendría en todo caso carácter leve en relación con fallecidos en este momento y con todas las cautelas hay al menos dos personas que han fallecido como consecuencia de esta explosión y diversas personas que están siendo atendidas de diversa gravedad hay uno que ya ha sido trasladado al hospital de la paz por el SAMUR en el punto en el hospital de campaña que se ha instalado de forma inmediata estos son los datos que tenemos hasta el momento y por favor pido de verdad que sean con toda la cautela porque son valoraciones muy preliminares todavía no todavía no bueno acaban de escuchar todavía no estamos en condiciones de dar todos esos datos acaban de escuchar en directo la primera valoración del alcalde de Madrid sobre lo que acaba de ocurrir vamos a recapitular lo que acaba de decir el alcalde ahora mismo en directo en relación con esta explosión que se acaba de producir ha confirmado que esta explosión se ha producido en el número 98 de esa calle Toledo ha explicado a los periodistas que ahora mismo no se considera prudente por parte de los expertos por parte de los bomberos proceder a apagar el fuego que se ha generado para evitar un embalsamiento y males mayores porque ha dicho el alcalde todo apunta a esta hora a que se derrumbe de las cuatro plantas del edificio se ha debido a un escape de gas ha confirmado importante que en la residencia de ancianos colindante a ese edificio que se ha venido abajo no ha habido ninguna víctima ni ninguna persona que haya sufrido heridas tampoco en el colegio pero eso sí confirma dos fallecidos Lourdes Maldonado estás creo con el alcalde ahora mismo estás creo con el alcalde bueno compañeros tenemos el alcalde José Juan Cierra Almira aquí junto a la puerta de todo el hombre cerca de donde ha sobrecogido esa fortísima explosión tenemos el alcalde de este suceso hay víctimas mortales hay heridas ¿cuáles ultimadoras hay la evaluación que podemos hacer es muy preliminar y pido que se tome con todas las cautelas ha producido posiblemente una explosión de gas en el edificio de puerta de la calle Toledo al número 98 encima de la parroquia de la Virgen de la Paloma en estos momentos todavía hay fuego en el interior pero se considera conveniente no apagarlo para que no se produzcan bolsas de gas se ha visto afectada la residencia de ancianos es una cuestión que estamos estudiando ahora parece ser que no hay daños personales y están siendo trasladados al hotel de frente parece ser que no hay daños personales en la residencia de ancianos lo que se está estudiando una vez que han sido evacuados es si se ha visto afectado la estructura de la residencia porque hay un muro colindante también hay un colegio al lado con un patio que parece gracias a Dios que no hay daños para los niños ni para los profesores de ese colegio más allá de algunos reargullos que se van a haber producido pero parece ser que sin importancia haya abierto hoy pero todavía estamos estudiando porque hay muchos pero parece ser que de las personas que estuvieran ahí en principio no hay daños graves para ninguno sino muy leves en su caso al mismo tiempo podemos confirmar en este momento que hay dos fallecidos y que hay personas que están siendo atendidas en diversos grados por parte del SAMUR y hay una casa traslada al hospital de la Paz pero todo esto insisto es muy preliminar una pregunta alcalde ¿hay personas atrapadas en el edificio? es una cuestión que en estos momentos no podemos confirmar de mentir porque hasta que los lomberos no tengan la capacidad de entrar en el edificio es una cuestión que no puedo responder porque no tenemos el conocimiento para poder dar una respuesta ¿y algo más? las personas fallecidas que nos confirma eran personal de esa residencia eran personas que estaban en el edificio que se han ido abajo es una cuestión que se está determinando en este momento ¿existe peligro para los edificios colindantes? bien pues esa es la última hora confirmado por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida que hay dos fallecidos en esta explosión junto a la puerta de Toledo en ese edificio de la calle Toledo número 96 de momento la investigación está en una fase preliminar lo que nos puede decir es que lo que nos ha dicho es que por parte de la residencia de ancianos no había víctimas entre esas personas mayores y afortunadamente tampoco víctimas entre los alumnos de ese colegio que por lo que podemos saber afortunadamente hoy no había podido abrir abrir las aulas gracias Lourdes por esa importante remarcar lo que acaba de decir el alcalde José Luis Martínez Almeida desde ese punto desde el lugar donde se ha producido la explosión desde donde ha hecho un llamamiento a la prudencia ha confirmado que ahora mismo hay al menos dos fallecidos le ha preguntado nuestra compañera Lourdes Maldonado no ha podido precisar si ahora mismo hay más personas atrapadas entre los cascotes de ese edificio porque los bomberos están teniendo problemas ahora mismo para acceder quieren ser también muy prudentes para que lo poco que ha quedado en pie de ese edificio no se venga abajo Leticia Álvarez vamos a intentar adelantarnos sígueme sí estamos en la zona ahora mismo acaba de llegar la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso la situación aquí es muy complicada habría al menos dos fallecidos y heridos como veis son muchos los dispositivos de emergencia policía municipal que están aquí en estos momentos para intentar ayudar la explosión como decimos ha causado daños graves y sobre todo en el edificio destruido ha caído numerosos cascotes a la calle Toledo donde hay numerosos vehículos afectados de momento como os decimos la información que nos ha dado el alcalde es que hay dos personas fallecidas acabamos de ver la camilla con uno de los heridos está tanto SAMUR 112 como policía municipal también hemos visto a los bomberos tienen una base muy cercana al punto de donde ha sido la explosión hemos visto también a muchos vecinos que estaban en las zonas en las inmediaciones muchos niños porque no han podido ir hoy al colegio a este colegio y estamos muy pendientes de todo lo que está pasando como veis ahora acaba de llegar la presidenta de la comunidad de Madrid junto con el alcalde de Madrid si estamos viendo mientras nos cuentas Leticia estamos viendo precisamente en imagen a la presidenta Isabel Díaz Ayuso la que veían con el chaleco con el casco charlando con Inma Sanz delegada en el ayuntamiento de Madrid y un bombero pues bueno poniéndose al día de lo ocurrido en ese punto neurálgico de Madrid importante lo vamos a recalcar una vez más lo confirmaba hace unos minutos el alcalde lo podían escuchar ustedes en directo que no hay constancia de víctimas mortales en ese colegio que está ubicado al lado del inmueble que se ha venido abajo solamente ha resultado herido leve un pequeño pero nada un pequeño rasguño y nada más desde ese colegio que por cierto hacían también un llamamiento a los medios de comunicación para que no llamaran para que dejaran las líneas abiertas porque se pueden imaginar la preocupación ahora mismo de los familiares que están llamando ahí confirmaba también el alcalde que en la residencia de ancianos que también está colindante al edificio que se venía abajo no se ha visto afectada a ninguna persona y que ahora mismo los profesionales están actuando con sumo cuidado porque peligra lo poco que ha quedado en pie de la estructura de ese edificio que se ha venido abajo todo apunta a un escape de gas lo que ha provocado ese súbito derrumbe que nos están narrando los vecinos de la zona que ha sonado como una auténtica bomba Javier Barrio estás también en la zona ya adelante Javi aquí estamos precisamente en una zona que es donde está acordonado a partir de aquí ha subido la presidenta y el alcalde vemos aquí precisamente protección civil que está preparado con una camilla para ver si es necesario que su intervención y justo a la derecha tenemos el hospital de campaña que se ha montado y al fondo sí que podemos ver el edificio en la estructura del edificio un herido que estamos viendo que está siendo trasladado uno de los heridos con todo eso y arriba sí que podemos ver la estructura del edificio que ha saltado por los aires desde aquí desde esta zona estamos en la puerta de Toledo movimiento una locura cámaras solo hace falta ver los medios de comunicación ahora mismo nos están desplazando dime dime que digo que tiene que ser impactante tú que estás ya ahí esa zona por la que hemos pasado todos tantas y tantas veces Javier ver ese edificio que tú tienes ahí tan cerca bueno pues volado por los aires estamos viendo el esqueleto del edificio tiene que ser tremendo verlo tan cerca Javier precisamente precisamente es eso es que es el esqueleto del edificio han quedado solo dos plantas sin o sea completamente comparadas y el resto es un esqueleto es como si efectivamente como si hubiese explotado una bomba pero podemos ver que la deflagración ha tenido que ser tremendo vamos a ir poco a poco estamos en directo y la policía lo que está haciendo es desplazando vemos que el SAMUR está desplegando todo tipo de posibilidades y de equipos estamos en directo ya vamos ya vamos pero sin empujar por favor sí 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 es que tienen que ser momentos imagínense de muchísima tensión el trabajo muchos periodistas claro intentando contar la última hora están llegando todavía y los agentes pues intentando preservar la seguridad de ese edificio servicios de emergencia claro de ese edificio Javi que nos lo decía el alcalde hace unos segundos primero que no se sabe todavía si hay más gente atrapada dentro de ese edificio que se ha venido abajo el alcalde nos acaba de confirmar en directo que hay al menos dos personas fallecidas tras esa deflagración estamos intentando sumar más datos a ver qué ocurre a lo largo de la tarde que los heridos están siendo desplazados de esa zona y que ahora mismo los bomberos están actuando con muchísimo cuidado en ese edificio donde ha ocurrido la explosión donde ahora mismo vemos cómo sale esa columna de humo para evitar que esas tareas de extinción del fuego de ese edificio pues provoquen que lo poco que ha quedado en pie de toda esa estructura de hormigón y ladrillo para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que ha podido ser esa explosión se termine de venir abajo Javier si además estamos viendo no sé si desde aquí lo podéis apreciar cómo está la escala de los bomberos trabajando ahora mismo en la penúltima planta del edificio que se ha venido abajo la policía ha hecho un cordón y nos ha desplazado prácticamente al centro de la puerta y desde aquí es donde podemos estar viendo fuera está la rotonda está la rotonda pues nada no hay manera de que nos dejen trabajar sin empujar sin empujar sin empujar y podemos ver que hay gente vecinos que están intentando entrar por aquí por cualquier sitio un montón de medios de comunicación como podéis ver el trabajo es complicado pero el edificio que le tenemos allí al fondo pues es dantesco la verdad es que una vez que lo que no ha dicho el alcalde y es lo que están viendo ahora todos los cascotes que se han venido a la calle Toledo a Bair que es lo que están inspeccionando ahora mismo porque como tú bien decías antes es una calle muy transitada de hecho estamos viendo Javier como donde tú estás rodeado de periodistas de agentes se están acercando también vecinos que han estado entrando entrando en directo y nos contaban Javier como la sensación había sido de una auténtica bomba le contaba un vecino a José Antonio Masegoza como en su casa habían temblado los muebles Javier un momentito porque nos siguen desplazando detrás de una línea de seguridad y efectivamente sí que hemos podido escuchar algunos testigos que ha sido como si temblase absolutamente todo y es que se ha venido abajo se ha venido abajo el edificio hay SAMUR bomberos protección civil policía nacional poniendo y es verdad un poco de orden porque sin exagerar puedo estar contando ahora mismo que podemos ser en torno a un centenar o más de medios de comunicación de periodistas los que estamos intentando averiguar más datos de este siniestro que ha sido pues tremendo el helicóptero de policía nacional está sobrevolando la zona y vigilando pues un poco todas las actuaciones que se están haciendo aquí y no dejan de sonar que se están escuchando las sirenas de los vehículos de emergencia trasladándose hasta aquí y continuando con esas labores de inspección para ver qué es lo que hay ahí debajo de esa tremenda explosión y además Javier que nos lo nos lo decía el alcalde en directo hace unos instantes ahora mismo la prioridad es trabajar con muchísimo cuidado con muchísimo cuidado en esa estructura que están viendo ustedes que ha quedado en pie ese esqueleto de ese edificio porque puede haber riesgo de derrumbe por eso están los agentes también haciéndose cordón de seguridad alejando lo máximo posible a los compañeros de la prensa a los vecinos para evitar en este momento males mayores